bienvenido a yo me quedo en casa foto esta iniciativa la monté para intentar aportar distracción durante estos días a la vez que formación tanto si eres aficionado y te gusta la fotografía y quieres aprender o profundizar en temas fotográficos como si eres profesional y quieres dominar otras técnicas que quizá no son tu fuerte ya sea de retoque de exposición de forma de trabajar de iluminación de técnicas de venta de marketing de cómo proyectar tu negocio a cualquier nivel la idea es crear cada día unos directos para que te pueda comunicar tanto mi experiencia como lo que yo he ido aprendiendo y lo que he ido viendo de otros fotógrafos por si te puede ser útil tanto a nivel profesional como a nivel personal o aficionado la idea es crecer ayudar en temas de formación de forma gratuita cada día de lunes a viernes en directo en el canal de youtube y después en el blog de foto formación foto formación puntocom tendrás siempre esos directos para poderlos ver después y si tienes dudas o preguntas puedes ponerlo en las dudas para las dudas las preguntas especialmente he creado los viernes un directo que es especialmente pensado para crear esa comunicación y aclarar esas dudas que podáis tener por lo tanto los viernes tenemos una consultoría para recopilar todas las dudas que me habéis hecho llegar durante la semana e intentaremos irlas viendo estas dudas pueden ser de photoshop de lightroom de capture one de iluminación de fotografía en general de negocio fotográfico de rentabilidad de marketing de lo que queráis y yo todo lo que sepa y os pueda comunicar y os pueda transmitir los viernes vamos a recopilar toda esa información y la vamos a ir trabajando igualmente los que en los viernes en la consultoría participéis en directo y aportéis vuestras dudas también las iré acumulando para tratarlas durante el directo si esas dudas son más extensas lo que haremos es crear un directo especialmente pensado para resolver esas dudas en la siguiente semana esta próxima semana ya tenemos una petición que es realizar un ajuste de una fotografía en blanco y negro usando capture one si tenéis más dudas más consultas me las hacéis llegar y iremos preparándolo para los próximos directos aparte de esto en foto formación puntocom también ofrezco más opciones de formación he creado una suscripción express la escuela funciona siempre por suscripción y tienes tres tipos de suscripción de pago y una gratuita ahora tienes otra opción gratuita de suscripción que es completamente gratis durante estos días e incluye la suscripción gratis y la primera suscripción de pago que sería la suscripción express esta suscripción se llama suscripción express gratis yo me quedo en casa y con esta suscripción tienes acceso a la totalidad de artículos del blog que son bastantes a todos los cursos gratis y a todos los cursos express como sabes identificar los cursos muy fácil en la zona de los cursos cada curso tiene su etiqueta en el la cual te indica si es un curso express es un curso gratis si es un curso de otro nivel de suscripción o si contiene varios niveles con lo cual si hay varios niveles será para acceso lo que es el contenido del curso para la suscripción express la gratis express después para la suscripción avanzada normalmente hay acceso a las fotografías usadas durante el curso y la pro normalmente tiene acceso tanto a las fotos como a las acciones presets estilos pdf en guías imágenes de referencia cualquier herramienta adicional que pueda relacionar con el curso y la pueda poner a vuestra disposición pues para cualquier tipo de tipo de suscripción que sean de pago tienes durante estos días un 50% de descuento para que puedas a consumir cualquier tipo de contenido de esa suscripción y además otra opción que realizó muy a menudo es la formación en directo la formación personalizada o lo que se llama la formación one to one en ocasiones normales esta formación puede ser presencial o puede ser online ahora queda restringido solo a la formación online entonces lo que hacemos es usando el programa skype que es un programa que nos permite trabajar por videoconferencia puedo compartir mi escritorio o tú el tuyo y es como si estuviéramos uno al lado del otro si necesitamos ver cosas tipo iluminación ajustes de cámara cualquier otra cosa podemos usar la webcam para mostrar cualquier tipo de opción de trabajo etcétera etcétera pues para este tipo de trabajos durante estos días tienes un 25% de descuento para ayudar siempre a tu formación de una forma lo más asequible posible bien después tienes en la home de la foto formación puntocom los directos previstos para la semana en curso vale vamos después de esto ya a empezar lo que es el contenido del directo de hoy que es fotografía con móvil la fotografía con móvil en muchos casos está mal vista está considerada una fotografía menor o incluso hay quien considera que eso no es fotografía porque todo lo que no es hacer fotografía con una cámara eso no llega a el nivel de poderse llamar fotografía cada uno tiene su interpretación lo que sí es cierto es que hacer una fotografía es capturar un instante y ese instante que tenemos guardado lo podemos ver en cualquier momento y podemos editarlo trabajarlo retocarlo etcétera si lo consideramos oportuno imprimirlo y compartirlo ese instante que yo lo realice con una cámara con una cámara reflex con un respaldo digital con una cámara mirrorless compacta o con un móvil si la imagen es mala será una imagen mala y si la imagen es buena será una imagen es buena otro concepto es que con un tipo de cámara poder realizar tendré opción a realizar ciertos tipos de fotografía técnicamente y con otras cámaras no voy a poder realizar ese tipo de fotografía por ejemplo si yo estoy en un estadio de básquet de fútbol o estoy en una carrera de coches y estoy siguiendo aún a un corredor y tengo que hacer una fotografía a una distancia muy larga a una velocidad tremendamente alta pues probablemente el móvil no es adecuado una cámara compacta tampoco y un respaldo digital tampoco entonces necesitaré una cámara reflex o una mirrorless con un objetivo teleobjetivo normalmente una focal relativamente alta para conseguir realizar y capturar esa imagen lo cual no significa que en otras circunstancias más cerca o capturando los boxes y tal pues pueda realizar una fotografía muy interesante con un móvil o con otro tipo de cámara pero hay unas ciertas limitaciones la gracia es conocer siempre las limitaciones de mi equipo sea el que sea por muy caro que sea tendrá unas limitaciones por muy barato que sea tendrá más limitaciones pero también tendrá las suyas pero eso implica que no puedo hacer fotos bonitas no implica que la fotografía para que quede bien tiene que ser hecha con una cámara no necesariamente todo depende del concepto de foto que quiere hacer ese es el hecho primordial si yo quiero hacer una fotografía de una técnica muy compleja posiblemente necesite material complejo pero si yo necesito hacer una fotografía que llegue al alma que toque la sensibilidad y que muestre una ternura una un miedo una unas sensaciones unas experiencias lo importante es lo que tengo delante de mi y de mi cámara sea la que sea y si técnicamente no tengo limitaciones para poder hacer esa fotografía con lo que lleve esa fotografía si es buena será terriblemente buena sea hecha con la máquina que sea por lo tanto es muy importante desmitificar el concepto de que estoy usando qué herramienta estoy usando para realizar la fotografía no deja de ser curioso fíjate que en cualquier directo que veas durante estos días que hay inmensidad de cantidad de proyectos de proyectos para hacer temas de formación lo cual estoy muy orgulloso de todos los que estamos intentando aportar algo a todos aquellos que estamos en la misma situación pues fíjate que en si no en todos los directos diría que en prácticamente en todos en los que aparece un fotógrafo cuando hay el turno de preguntas casi siempre salen las mismas preguntas que equipo utilizas que cámara usas que objetivo usas que iluminación estás usando y hasta ya en algunos casos que configuraciones de cámara estás trabajando con lo cual nos estamos planteando el típico error de cualquier cualquier persona que está con la fotografía el típico error cuál es es fijarnos cómo alguien está haciendo la foto para copiarlo y eso es un grave error no se trata de copiar cómo he hecho una fotografía sino en entender por qué he hecho esa fotografía y por qué la he hecho así cómo la he hecho con qué herramientas es bastante relevante si yo una fotografía la he hecho con un 24 milímetros o un 35 milímetros puede ser que es lo que yo tengo o es lo que a mí me gusta usar posiblemente tú estarías en la misma situación tendrías varios objetivos y a lo mejor coges un 50 o coges un 20 o coges otro tipo de objetivo que yo use un tipo de cámara o otro profesional use un tipo de cámara o otro tipo de cámara dependerá en muchos casos de la experiencia personal de cada uno de para qué le sirve qué es el global de trabajo de lo que hace y qué es lo que se siente más cómodo en función de su experiencia a ese momento si tú haces fotografía de arquitectura una cámara ultra rápida de disparo no es necesariamente útil si tú estás haciendo deporte de alta velocidad un respaldo digital tampoco es especialmente útil porque porque cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades entonces a lo mejor tú ves un fotógrafo está haciendo una fotografía pero su especialidad no lo que le da a conocer al fotógrafo que muchas veces conocemos fotógrafos porque hacen fotografías a famosos porque hacen fotografías de producto o de alimentación espectacular pero puede no ser su fuente principal de ingresos en muchos casos eso es lo que les ha dado a conocer lo conocemos por tal fotografía que llama mucha atención o se ha hecho famosa pero a lo mejor eso es una parte muy baja del negocio piensa que en muchos casos las imágenes más espectaculares que aparecen en las webs de los fotógrafos o cuando aparecemos en revistas o en algún sitio de medios de comunicación son imágenes de proyectos personales ¿qué implica eso? que no hay cliente detrás he hecho lo que mi imaginación me ha dado y mi técnica para llegar a esa imagen pero lo he hecho con el equipo que tengo no me voy a comprar un equipo de X precio para hacer solo esa foto que no es rentable pero esa fotografía que no es rentable me puede reportar muchos clientes a nivel a nivel aficionado no hay rentabilidad en la fotografía lo haces por placer y si sacas dinero por vender fotos por lo que sea pues mejor que mejor pero no es la idea de un aficionado por lo tanto tú tendrás si eres aficionado la cámara que tú consideres que quieres o que crees que es mejor entonces lo que hay que ver es lo que estamos usando es lo que tenemos o lo que necesitamos para hacer el tipo de fotografía que hacemos habitualmente lo cual no significa que sea lo mejor para ese tipo de fotografía o para tu tipo de fotografía bien pues es muy importante el no tener en cuenta tanto la marca el modelo el objetivo las configuraciones en sí sino el concepto y ahí es donde falla mucha gente cuando alguien se encuentra que su fotografía no le gusta o le gusta más la fotografía de otros fotógrafos o consideras que tienes que mejorar porque no estás satisfecho con tus resultados lo que normalmente vamos haciendo es mirando la competencia que hacen los demás aficionados o profesionales y entonces la conclusión rápida cuál es casi siempre es la misma este tiene esta cámara y hace estas fotos tan espectaculares este tiene este equipo de iluminación o estos objetivos y hace estas fotos tan espectaculares mis fotos no son espectaculares porque no tengo este equipo solución billetes y a comprar material compras material cuando puedes haces las fotos de las mismas formas que las estabas haciendo y continúan siendo igual de malas o de mediocres o de buenas o de lo que sea como las anteriores no ha cambiado nada lo único que puede cambiar es que técnicamente puedas llegar a unos valores o unos ajustes que antes no podías pero si el problema falla en que la imagen no transmite no te lo va a solucionar ninguna cámara ningún objetivo ningún flash cuál es la solución formación es ver en qué estás fallando entender por qué unas fotografías te gustan y otras no y intentar cambiar el estilo cambiar la técnica cambiar la forma de pensar para hacer la fotografía no necesariamente en el material el material sólo limita si técnicamente no te permite hacer una opción muy concreta alta velocidad encuadrar a una distancia mucho más corta disparo a una alta velocidad para sincronizar las luces mil cosas pero eso es ya es una técnica pero el problema es que una fotografía lo habrás oído mil veces cuando no convence mucho siempre hay alguien que dice oye si la pasas a blanco y negro si una fotografía es mala en color es una fotografía mala en blanco y negro porque no tiene interés si una fotografía tiene interés en color lo tendrán blanco y negro otra cosa es que pierda contraste o gane al pasarla blanco y negro y se realce más o menos la apariencia de la foto pero si una foto no tiene ni interés ninguno da igual que la pases a blanco y negro que la encuadres o que le hagas mil filtros porque continúa siendo una foto mediocre lo que tienes que intentar es no hacer fotos mediocres buscar algo que transmita fíjate que en los directos y en los cursos hago siempre mucho hincapié en pensar antes de hacer la foto en la intención de la foto en lo que quieres transmitir porque eso es lo fundamental si yo quiero transmitir algo no es lo mismo por ejemplo esta fotografía hecha a esta hora del día en la cual tenemos el sol a punto de ponerse y tenemos esta hora dorada y nos está dando esta iluminación esto es una fotografía hecha con el móvil sin más que la misma fotografía a las 12 del mediodía será otra foto no quiere decir que no sea buena o no sea bonito no sea interesante pero no será esta foto entonces esta foto la gracia que tiene es esta iluminación este contraste de luces y sombras y el color de la foto aparte de la composición que pueda tener nada más puedes hacer después mil cosas vale pero si la fotografía ya no transmite continuará sin transmitir siempre hay que buscarle el algo a esa imagen da igual el concepto fíjate que aquí tenemos también una fotografía directa también hecha con móvil y esta fotografía igual que la anterior pues podemos guiarnos en las reglas de los tercios podemos guiarnos a nivel de composición en la regla de los tercios en la espiral de fibonacci en el concepto que queramos para hacer esa composición que estamos buscando para que tenga un centro de interés algo que nos llame la atención entonces cada fotografía debe tener su algo su interés aquí por ejemplo tenemos una fotografía realizada también con móvil en medio de una sesión en un making of vale pues cuál es la gracia de esta imagen pues mostrar un poco el ambiente donde se está realizando esta sesión que veas un poco no sólo la fotografía de la de la chica frontal de cara sino que tú veas un poco el otro lado el detrás de la cámara entonces puede ser interesante pues hacer una fotografía con que la he hecho me da igual si cumple el cometido que yo busco esto es una fotografía con móvil con la luz de una luz continua usada para grabar vídeo mientras hacemos también la sesión esta sesión hubo sesión fotográfica y sesión de vídeo vale pues fíjate que la iluminación del ambiente de la luz natural y la luz que le llega a la modelo es la luz trabajada y aprovechamos el móvil para hacer una fotografía la sesión no se hizo con móvil pero el making of sí es una herramienta adicional que llevamos siempre encima y que la podemos usar cuando necesitemos cuando preparo los cursos también muchas veces pues tengo que preparar una foto como carátula para el curso pues esta fotografía puedo hacerla con la cámara o puedo hacerla con el móvil si la iluminación que es el kit de la cuestión en la telefonía móvil en la fotografía de telefonía móvil la realizamos con buena iluminación la calidad es más que suficiente entonces si no iluminamos bien tenemos un problema pero también lo tendremos si no trabajamos correctamente fíjate otro detalle aquí tenemos por ejemplo una fotografía realizada también con el teléfono esto es el típico selfie si te fijas aquí la hice a mano si la hubiera usado con un palo selfie podría haberme separado un poco más o usar el objetivo medio en lugar del objetivo angular esto está realizado con este teléfono con tres ópticas tres ópticas con una calidad muy buena y en el modo retrato las cámaras de los móviles en muchos casos tienen la opción de poner el modo retrato con lo cual intentan jugar a desenfocar el fondo esto me da la opción de que el retrato quede más creativo si además lo combino con unos puntos de luz de color pues va a resaltar más ese retrato esto son sin editar disparadas tal cual con el teléfono después evidentemente podría retocar podría editar podría hacer cualquier cosa esto es directo vale pues fíjate que el valor de conseguir esto es trabajar con los recursos del teléfono si no me equivoco ahora te lo digo de memoria pero si no recuerdo mal esta fotografía está sin el modo retrato y esta está con el modo retrato fíjate que el desenfoque es más bestia vale ¿qué sucede? que hay teléfonos que no tienen modo retrato vale no tienen varios objetivos solo tienen uno bueno lo primero que tengo que tener presente ¿qué es? que cualquier objetivo da igual que sea de una cámara o de un móvil lo principal es que esté limpio si el objetivo no está limpio veremos la imagen turbia sucia y eso es un grave problema y eso sucede muchísimo no hay más que mirar por internet o por redes sociales la cantidad de fotografías selfies y paellas y otros tipos de fotografías que nos emborrachamos de ver con una calidad pésima el contenido no tiene ningún tipo de interés fotográficamente no tiene ningún tipo de arte ni de belleza y encima el objetivo está sucio conclusión las fotografías de móviles son una castaña claro es que una fotografía que no tiene interés y con un móvil hecho con la pantalla con el con el objetivo sucio obviamente no solo no tiene interés sino que es una imagen muy mala vale pero eso implica que la herramienta es mala no eso es lo que implica es que se ha hecho fatal y se puede hacer mucho mejor vale si yo quiero hacer algo como esto que tengo que pensar la distancia que voy a trabajar ¿por qué? porque para conseguir un fondo desenfocado tengo dos opciones cuando estoy con la cámara o con el móvil si me lo permite abrir el diafragma al máximo con lo cual voy a tener la mínima profundidad de campo es decir la zona enfocada va a desaparecer enseguida y se va a volver zona desenfocada pero tenga esta opción o no la tenga lo importante es la distancia de la cámara al sujeto y del sujeto al fondo si yo tengo el sujeto lejos y el fondo está lejos es difícil que el fondo salga desenfocado si yo el sujeto lo tengo cerca y el fondo también lo tengo cerca también es difícil que el fondo salga desenfocado pero si yo el sujeto lo tengo cerca de la cámara imagínate que voy a hacerme un selfie lo pongo delante yo estoy relativamente cerca de la cámara y el fondo lo tengo muy lejos por muy malo que sea el teléfono si enfoco en la cara es muy fácil que el fondo lo tenga desenfocado más desenfocado o menos dependerá de la calidad del móvil de la óptica de muchos factores pero conseguiré crear ese efecto más creativo la idea siempre es intentar primero pensar qué es lo que quiero transmitir qué sensaciones quiero transmitir cuál es el elemento principal y cuál es relleno y si ese relleno que estoy poniendo llama la atención la llama más que el protagonista o menos y tengo que jugar con eso para intentar evitar que estos elementos jueguen en mi contra fíjate que si yo hago primero esta fotografía y aparece este semáforo los ojos se me van al semáforo entre el palo del semáforo que parece un hasta que sale de la cabeza y después la luz muy intensa amarilla aunque esté desenfocada continúa llamando demasiado la atención si yo veo este resultado lo que tengo que hacer es cambiar la orientación y buscar un fondo que sea más neutro aquí hay luces pero no llaman tanto la atención y no hay ningún palo que salga de la cabeza pues esta fotografía es mucho mejor que la anterior para conseguir un efecto en el cual quiero que la atención se centre en la persona que he retratado vale si yo voy trabajando diferentes valores para conseguir estas iluminaciones estos efectos pues bueno puedo conseguir fotografías muy interesantes insisto son fotografías directas sin retoque fíjate esta no sé si es la salida o puesta de sol tendría que mirar los metadatos para recordarlo bien en este caso tenemos un cielo intenso que lo puedo exagerar en retoque y un contraste muy marcado primer problema los móviles por regla general por defecto trabajan en formato jpg y no en formato raw si yo tengo un formato jpg la recuperación en las sombras va a ser más problemático la recuperación en altas luces también si el móvil me permite trabajar en formato dng o tengo una aplicación como lightroom por ejemplo en el móvil que sí que me permite trabajar en dng en raw propio aquí tendré más margen para después recuperar detalle en el caso de una fotografía por ejemplo tal cual pues si el efecto y la apariencia más o menos ya es la que yo deseo no hace falta quizá que trabaje en formato raw pero cuando tengo una imagen difícil en la cual sé que los límites del móvil o de la cámara es igual si fuera una cámara voy a llegar enseguida y la imagen va a sufrir mucho aquí sí que es muy importante que si puedo que el formato sea raw porque me va a dejar mucho más margen de trabajo entonces he de conocer los límites he de pensar que un móvil tiene un sensor muy pequeño una cámara reflex o una cámara mirrorless tiene un sensor más grande bastante más grande o muchísimo más grande si es full frame entonces ese sensor más grande entre otras cosas me va a dar una respuesta a ruido más baja que un sensor muy chiquitín porque en la fotocélula el captador el diodo el pixel si quieres llamarle que capta la luz tiene un tamaño mucho menor entonces el grado de error se multiplica mucho más con lo cual tengo un problema mucho más grave si la exposición ya no es correcta de toma con lo cual tengo que intentar pensar como antiguamente cuando disparaba con diapositiva intentar clavar la exposición lo máximo posible para después al tener que trabajar la imagen no sufra a continuación por ello vale ¿qué sucede cuando yo quiero trabajar una fotografía y la la iluminación es pobre? cuando tengo poca luz e intento hacer una fotografía con móvil con poca luz estoy en uno de los puntos más débiles del dispositivo a falta de luz la solución de los fabricantes que es aumentar el ISO al aumentar el ISO el contraste la capacidad de captación y el ruido digital ese granulado que nos quita textura a la imagen aparece entonces ¿qué sucede? que si además tengo que compensarlo por software cuando tenga que compensar ese problema de de falta de iluminación lo que voy a hacer es añadir un ruido brutal a la imagen entonces el resultado es que empieza a tener una pérdida de calidad brutal así como antes de hacer este este ajuste en el negro casi no aparecía casi no veía este problema al recuperar este negro este detalle aparece todo ese ruido digital y la calidad de imagen cae en picado vale ¿qué pasa? que si la situación es oscura es oscura yo no puedo darle más luz vale sí que hay en muchos casos en el móvil o en aplicaciones adicionales opciones como HDR para hacer varias fotografías y fusionarlas en una hay diferentes técnicas pero normalmente el resultado no suele ser muy profesional por decirlo así vale la solución ¿qué pasaría? si yo tengo una cámara y es una cámara brutal a nivel de calidad de imagen y estoy en un interior por ejemplo estoy en un hotel y tengo que hacer las fotografías de las salas las habitaciones y tal y en las habitaciones tengo un contraluz muy fuerte de interior y el exterior vale ¿cómo lo soluciono eso? con móvil evidentemente es un problema enorme pero es que con la cámara digital también lo es no tengo lo que se llama un rango dinámico lo suficientemente amplio como para capturar la escena perfectamente en las sombras y en las altas luces me quedo limitado a una zona de captación mucho más reducida con lo cual tengo que usar técnicas y recursos para capturar esa escena vale pues una técnica que sería HDR el HDR lo puedo hacer de forma prácticamente automática hacer varias capturas y después con el software automáticamente que lo haga usar máscaras de luminosidad para trabajar diferentes imágenes y usarlas como capas para acoplarlo en Photoshop y tener cada zona trabajada con la iluminación correcta es una técnica más entretenida más difícil pero con un resultado mucho más limpio o puedo hacer si la cámara tiene o el móvil la opción HDR y que haga lo que salga vale si queda bien perfecto pero es muy posible que la calidad no me acabe de satisfacer porque la calidad es baja y el resultado es pobre vale entonces ¿qué pasa? el móvil es malo la cámara es mala no tu técnica es mala no puedes hacer esa fotografía de esta forma vale primer paso colocar un rípode poner la cámara o el teléfono poner la exposición en manual y sin mover exposición de ISO ni mover lo que es el diafragma o sea moviendo solo la velocidad vamos haciendo diferentes exposiciones para captar diferentes valores de luz exactamente igual punto de enfoque también bloqueado en manual ¿para qué? para que todas las fotografías coincidan perfectamente tanto en foco como en profundidad de campo como en valores ISO a partir de ahí después o se monta un HDR o se monta un sándwich a modo de lo que te comentaba de los valores de luminosidad para conseguir esa imagen de forma perfecta a nivel de arquitectura es la técnica que se trabaja o bien si puedes iluminas con luz adicional la estancia todo depende del tipo de fotografía y de lo que puedas realizar en este caso un exterior no puedo coger un flash y darle un golpe de flash al exterior no hará nada a esta distancia y si tiene algo delante eso saldrá quemado y el resto saldrá oscuro no sirve esa opción tengo que hacerlo por otra técnica vale pues lo importante es la técnica no tanto el material cuanto mejor sea menos ruido tendré menos problemas tendré y más fácil será el resultado pero siempre depende de conocer la técnica bien pues vamos a un caso más fácil quiero hacer una fotografía de producto esta fotografía la he realizado directamente con la cámara vale con la iluminación directa tenemos una iluminación pues que puede ser más o menos interesante después le he aplicado un golpe de flash para conseguir una iluminación distinta una iluminación más lateral más de contra para darle un cierto relieve y desenfocar un poco el fondo fíjate que esta imagen el fondo está algo más enfocado y además tenemos todo es muy confuso todo es muy blanco gris vale pues esta simple fotografía que he hecho antes de empezar el curso con lo que tenía encima de la mesa sin tocar nada más tal cual pues que he hecho con la misma luz ambiente he rebajado un poco la exposición también he hecho directamente con el teléfono fíjate la información está realizada con el teléfono y esta fotografía se ha hecho añadiendo un flash podría ser un flash una lámpara una luz de led pero con el flash tenemos un control y una ventaja que podemos dar la potencia que queramos relativa a la luz ambiente es decir si yo la luz ambiente la bajo hago que la exposición sea ligeramente más oscura y le doy un golpe de flash con la iluminación correcta consigo que donde dé el flash la luz es correcta y donde no llega el flash la luz es corta ¿cómo lo he hecho eso? con esto esto es un flash de Profoto que es el C1 Plus ya te digo el aparato en sí depende de lo que quieras hacer esto simplemente lo que hace vamos a encenderlo es permitirme tener una luz de led para iluminar y después la opción de disparar con el flash puedo aumentar la potencia puedo bajarla puedo cambiar la temperatura de color pero lo mejor es que puedo usarlo y gobernarlo desde una aplicación de momento solo disponible para iPhone se supone que dentro de un tiempo también saldrá para Android pero la gracia está en controlar la iluminación si yo esto trabajo solo con la luz ambiente como la cámara del móvil va a ver que hay poca luz lo que va a hacer es subirme el ISO cuanto más me suba el ISO más ruido voy a tener fíjate que esta exposición está realizada a 160 de ISO es un valor relativamente bajo podría ser más bajo pero este ya es bajo vale suficiente la calidad de la imagen es buena fíjate que aunque amplíe en la zona más oscura veo algo de ruido que aún podría bajar un poquito más el ISO pero es un ruido bastante contenido bastante correcto y esta zona no me interesa tampoco recuperar ruido recuperar luminosidad en el ruido en la parte oscura tampoco le he aplicado reducción de ruido adicional es tal como está capturada la imagen y sacada del teléfono vale pues esta imagen ya me permite dar un cierto margen de trabajo y disparado en formato JPG podría dispararla en formato DNG que aún sacaría mayor partido vale pues fíjate que las opciones de cómo trabaje las fotografías va a ser clave en el aparato que tenga si yo estoy conduciendo y veo una situación espectacular y quiero hacer una foto no viene nadie para el coche cosa que no tengo que hacer y hago la foto y continúo pues posiblemente no pase nada ahora si veo este escenario con esta niebla con la señal aquí en medio en plena curva me encanta y quiero hacer la fotografía y tengo la cámara en la bolsa en el maletero con el objetivo que no toca todo el montaje que tengo que hacer para hacer la fotografía a lo mejor cuando antes de que arranque tengo a la guardia civil o la policía o quien sea al lado diciendo oiga usted que está haciendo aquí entonces puedo tener un problema aparte que evidentemente el problema de molestar en el tráfico etcétera etcétera pero aparte de todo esto claro tengo la circunstancia de que esta situación puedo estar un rato puedo aparcar y ir a hacer la foto pero si me gusta que en este momento veo que hay un ciervo aquí al lado de la carretera yo que sé cualquier circunstancia que hace ese instante único cuanto más rápido vaya en hacer la fotografía muchísimo mejor y no habrá nada tan rápido como echar la mano al bolsillo sacar el teléfono y hacer la foto entonces lo que te quiero comentar es que es muy importante aprovechar los recursos que tengamos y sumarlos a los recursos que ya tenemos ahora por ejemplo hay algunos fotógrafos que se están se están posicionando como fotógrafos de móvil y solo hacen fotografías con móvil entonces yo particularmente no creo en ese en esa opción tan extrema que solo lo hagas con ese medio porque para mí la ventaja es usar todos los recursos que tengas a tu alcance pero bueno tampoco es una mala política si tú tienes unos recursos y esos recursos tienes tu público y te lo paga perfecto si dentro de un tiempo eso va creciendo y tú fuiste de los primeros en empezar dentro de un tiempo tú estarás encumbrado en un nivel ya de experiencia y de trayectoria que los demás estarán empezando eso también pasó con la fotografía digital los que antes se pusieron las pilas tuvieron más tiempo para codearse y hacerse un sitio respetable en la fotografía digital los que empezaron mucho más tarde a lo mejor les han pasado por delante pero han tenido que hacer mucho más camino o un camino más largo porque los otros ya estaban allí bueno pues es una idea que sucede también a nivel comercial hablando que hay un cierto tipo de público en el cual te puede crear un problema el hecho de odiar el teléfono para fotografía eso no implica que sea tu público pero tienes que tenerlo en cuenta que sucede que la clientela joven joven no me refiero a los quinceañeros pueden tener 20 25 30 años y gente como yo pueden considerar que ya somos gente mayor ya no digo gente de más edad ¿por qué? porque estamos acostumbrados a trabajar como hace muchos años hemos ido evolucionando y nos hemos acostumbrado a unos sistemas de trabajo a unas herramientas a unos programas que nos han facilitado o no la vida pero nos han permitido realizar unas fotografías con unas técnicas de una forma determinada y es nuestra forma de trabajar esto está bien y tienes tu público pero piensa que como siempre se dice los tiempos están cambiando todo está evolucionando y nosotros debemos evolucionar con ello si nosotros nos quedamos con la forma de trabajar de hace 10 años de hace 20 años y muchos fotógrafos no han evolucionado mucho desde entonces ¿qué sucede? que el posible cliente contacta con nosotros ven que estamos desfasados y ya no tenemos continuidad ¿cuántas veces a nivel profesional has recibido un un mail pidiéndote precios de algo y a la que le has empezado a preguntar oye y esto ¿cómo lo quieres? ¿qué tipo de fotos? ¿cuántas fotos? ¿qué condiciones? ¿qué estilo? ¿qué tal? ¿qué cual? ya ni te han contestado y ese cliente ha desaparecido en algunos casos pues bueno a lo mejor hubieras hecho lo que hubieras hecho tampoco lo hubieras conseguido pero ¿qué sucede? que hay clientes sobre todo con mentalidad más llamarle como quieras actual moderna da igual que cuando detectan un profesional con unas soluciones o una forma de trabajar antigua ya no les interesa automáticamente quedas descartado es como actualmente si no tienes página web no tienes redes sociales no tienes instagram muchos clientes no te van a venir por mucho nombre que tengas y muy en el centro que estés de tu población porque la gente quieren ver resultados y que eso les transmita una confianza un sentimiento y un interés si eso no lo transmites da igual que pongas una tienda en pleno centro pasarán los que pasen por la calle y a lo mejor por interés pregunten pero la gente que buscan un fotógrafo y buscan un resultado verán tu resultado y no vendrán entonces ¿qué sucede? que no se trata de que hagas fotografías con móvil o no las hagas con móvil no es es más más complejo que eso por ejemplo en muchos casos y en los directos que estamos viendo estos días vas viendo la forma de trabajar de muchos profesionales y algunos te sorprenden gratamente y te te reportan innovadoras formas de trabajar tanto a nivel de técnica como a nivel de forma de trabajo diario pero otros te sorprenden negativamente yo particularmente me llevo las manos a la cabeza en muchos casos porque ves que hay gente que están trabajando igual que hace 10, 15 o 20 años y esto no puede ser evidentemente cada caso es distinto y depende de la clientela el tipo de cosas que hagas y tal pero cuando hay gente que se queja que no tienen suficiente clientela o que el target de cliente no es el que les interesa o buscan gente más joven y no les llega muchas veces hay una queja sin una solución ¿por qué no viene esta solución? porque tú estás trabajando de una forma antigua has de pensar por ejemplo que si tú quieres captar al millenial a la gente moderna con dinero con posibilidades de contratar con ganas de cosas creativas y tu fotografía es clásica difícilmente entrarás si tu fotografía no es clásica puede ser que entres pero entonces te encuentras con fotógrafos que te dicen vale tú me contactas ven a mi estudio para hablar de precios una vez hablemos de precios que damos otro día para hacer la sesión o incluso que damos otro día para crear el contenido o la idea de la sesión una o dos visitas el día de la sesión segunda o tercera visita después ven al estudio otra vez tercera o cuarta visita para escoger las fotos y después ven a recoger el material que ya lo tengas hecho a pagar lo que quede etcétera con lo cual estás entre tres, cuatro o cinco visitas de un cliente a tu estudio a día de hoy esto a nivel de fotógrafo de barrio puede ser algo entrañable cuando quieres ver a la señora María que vive en la finca de al lado y aprovecha para venir y perder el tiempo contigo y cómo estás y las niñas y esto y lo otro de cuánto tiempo vale ese tiempo no es productivo ese tiempo lo estás perdiendo tú de tu trabajo y a lo mejor lo estás haciendo perder a la otra persona si es una persona que está jubilada a lo mejor pues mira pasa la mañana y la distraes pero si es una persona que está terriblemente ocupada que no para de viajar tiene le vas a hacer venir al estudio solo para darle el precio solo para hablar contigo o para escoger las fotografías cuando todo eso se puede hacer online pues tenemos que adaptarnos a los tiempos que tenemos y al público que tenemos y a las necesidades de cada uno no tiene ningún sentido hacer venir expresamente a todo el mundo porque a lo mejor hay un cliente que está a 20 a 50 o a 150 kilómetros y vendría a nosotros a hacer una sesión porque le gusta nuestro estilo pero si va a venir tres o cinco veces para hacer una sesión a lo mejor dice oye pues me voy a otra que me gusta un poco menos pero pierdo menos el tiempo y además a lo mejor es incluso más barato bueno las fotos igual le gustan menos pero es otra opción vale pues es muy importante que aprovechemos todos los medios a nuestro alcance si nosotros podemos hacer algo de forma inmediata y enviarlo hacer una captura de pantalla hacer una foto con el móvil hacer lo que sea pues es a lo mejor la calidad no es tan alta pero hemos de ver que es más importante la calidad o la inmediatez el sentimiento la sensación que quiero transmitir o la calidad final pues he de tener muy claro que es lo que quiero transmitir por ejemplo fíjate aquí tengo otra sesión en la cual estábamos haciendo un equipo de trabajo la jefa una vez terminamos la sesión me pidió permiso y me dijo oye ¿te importa si hago un selfie del grupo? ¿qué sucede? hay fotógrafos que dirían no, no aquí no se hacen selfies todas las fotos las hago yo si quieres te hago yo la foto de la forma más simpática o más antipática da igual entonces yo no le puse ninguna pega hazla ¿por qué? porque ella le hizo gracia mostrar la fotografía de su equipo en un estudio fotográfico vale pues si me está haciendo publicidad la va a colgar esa fotografía en las redes sociales la va a compartir con sus conocidos si la gente le dice oye ¿y dónde lo has hecho? esas fotos más chulas ya me las enseñarás o qué fotos tan chulas ¿dónde las has hecho? pues eso es publicidad gratuita y además yo aproveché le dejé hacer la foto y mientras tanto también le hice una fotografía mientras ella hacía la foto concepto making of con esto ¿qué consigo? una instantánea que ellas no tienen ellas tienen ellas mirando a cámara pero viendo cómo está 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 creándose esta fotografía no lo tienen pues cuando la clienta vio esta imagen primero la sorprendí le hizo muchísima gracia y me dijo has hecho una fotografía mientras nosotros hacíamos la fotografía digo sí claro ¿yo qué voy a hacer? ¿estarme de brazos cruzados mirando qué hacéis? pues yo aprovecho y la hago si no la quieres pues la tiramos le encantó bueno pues otra opción más es dar servicio confianza y que el cliente esté a gusto y satisfecho en lifestyle en en street photography en muchísimos tipos de fotografía el tener algo que sea discreto y que sea inmediato es fundamental y un móvil es lo más rápido y lo más discreto porque todo el mundo está haciendo fotos con móviles vale más opciones cuando estamos haciendo fotografías con con móvil ¿qué sucede? que en muchos casos por ejemplo el otro día hice un directo con carrete digital hablando de fotografía de producto y mostré por ejemplo la fotografía de producto con lo que podría ser una lámpara doméstica una luz de led o una luz de flash ¿qué sucede? esta sombra es muy fea está muy definida ¿por qué es muy fea? porque es una luz pequeña por lo tanto es una luz dura y esta luz dura crea estas sombras feas si yo suavizo si yo suavizo esta luz esta luz provoca una sombra más suave aquí el balance de blanco se tiene que ajustar está directa vale pues esta fotografía es más agradable que estas otras fotografías o aquí por ejemplo tendríamos una luz también más difusa pero esto es una luz general los oscuros quedan muy oscuros aquí empezamos a tener una luz más trabajada vale pues ¿de qué se trata? de que si mi fuente de luz es pequeña y mi sombra es desagradable o es demasiado dura lo que tengo que hacer es que la luz sea más grande cuanto más grande más suave será la sombra y la transición de la zona más oscura a donde termina la sombra será una transición mucho más suave esto lo hace una luz suave ¿cómo hago una luz suave? pues desde ponerle un difusor un papel cebolla un papel vegetal o un papel blanco que me perderá potencia pero me conseguirá difuminar a rebotar la luz en una cartulina blanca en una pared en un reflector cualquier concepto que consiga que esa luz pase a ser una luz más grande conseguirá un efecto de una luz más suave vale aparte de esto tenemos las aplicaciones de los móviles con las aplicaciones de los móviles tenemos muchísimas opciones que nos permiten hacer cosas realmente increíbles porque tenemos desde opciones que nos permiten editar fotografías que ya hemos realizado con diferentes programas como también tenemos las opciones de crear imágenes con diferentes aplicaciones evidentemente para empezar tenemos el propio software que viene por defecto con el móvil que suele ser un software que puede ser más o menos suficiente pero es relativamente justito en prestaciones en este caso tenemos opción de retrato opciones después de efectos opción de crear una panorámica y dentro de foto pues tenemos varias opciones incluso también la opción de trabajar con flash o sin flash bueno pues nos permiten una serie de posibilidades si en lugar de usar la opción propia del teléfono usamos por ejemplo en el caso de Profoto tenemos la aplicación que nos permite vamos a la opción de cámara a disparar directamente y configurar las opciones del teléfono además es configurable o compatible con las opciones de los flashes aquí podemos seleccionar la potencia y la temperatura de color del flash si queremos usar la luz continua o no del propio flash vamos a activar la luz continua y fíjate que ahora ya la tenemos activada podemos cambiar la temperatura de color del flash o de la luz del led mucho más cálida o más fría aquí no se nota mucho pero cambiará la potencia de disparo y después también aparte de las opciones del propio flash podemos ajustar las opciones de cámara podemos trabajar en automático fíjate que hemos hecho la fotografía con el con el flash conectado aquí nos enseñaría el resultado tal cual tal como estaba ahora vamos a desactivar el flash sin el propio flash también podemos hacer fotografías desconectamos el flash y podemos configurar en automático podemos seleccionar la opción manual con lo cual podemos cambiar la velocidad el ISO perdón o la velocidad de disparo para conseguir lo que te decía antes tener una ambientación oscura por ejemplo y añadirle el flash o otra luz que sea más intensa vale pues tenemos también las opciones de temperatura de color con tinte y kelvin lo que nos haría la imagen más verdosa o más magenta o más amarillenta o más azulada igual que los softwares de edición aparte de eso también lo podemos poner en automático vamos a exposición automática ahora mismo podemos seleccionar los tipos de objetivos que tenga por defecto y un temporizador porque tanto si quiero hacer una fotografía con un selfie como si quiero hacer una fotografía de producto lo mínimo lo recomendable que es poder colocar la cámara en un ripode o en un soporte que me permita colocarlo en una posición exacta yo puedo disparar y la cámara no va a moverse pero además si yo al darle al disparo muevo un poco y sale trepidada ligeramente movida si le pongo el temporizador y ahora disparo consigo que esa trepidación desaparezca porque la cámara del móvil está en un soporte y cualquier movimiento hace que quede compensado bien pues la idea es tener siempre las máximas opciones para conseguir los mejores resultados esto es la aplicación de perfoto que además es gratuita y es muy interesante pero además también si tenemos Lightroom tendremos la aplicación de Lightroom para el teléfono y también es una opción súper interesante porque nos permite aparte de poder configurar y tener una carpeta compartida fíjate que las imágenes que tengo en el Lightroom de escritorio son las mismas que tengo aquí en el Lightroom del teléfono con lo cual yo ahora puedo hacer fotografías desde el teléfono y compartirlas directamente al ordenador sin tener que conectar cables directamente usando el servicio del servidor en la nube de Adobe y él hará que las imágenes estén disponibles y aquí también tenemos opciones automáticas para olvidarnos y hacer la foto o tenemos alto rango dinámico para ajustar exposición balance de blancos y enfoque o la opción profesional en la cual ya tenemos unas opciones mucho más avanzadas fíjate que podemos variar lo que es la exposición podemos variar lo que es la velocidad podemos variar lo que es el valor ISO como te comentaba a 2000 conseguiré a un ISO muy alto una calidad de 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 ruido muy mala muy baja por lo tanto he de intentar conseguir he dejado la velocidad altísima si ahora disparo la calidad de la imagen es pésima porque tengo un ISO muy alto el truco siempre está en intentar conseguir el ISO más bajo posible que no implica que sea el más bajo que tenga el móvil pero sí el más bajo que me permita la escena el balance de blancos o el punto de enfoque el punto de enfoque también es muy interesante porque es lo que te comentaba si yo quiero desenfocar ligeramente el fondo cuanto más cerca esté voy a necesitar enfocar fíjate que aquí en verde me indica qué zona está enfocada para asegurarme que el fondo lo pueda desenfocar de la forma más más fuerte posible o al revés si me interesa no desenfocarlo pues todos estos valores fíjate que me permiten dar mucho margen y además puedo bloquear estos valores para que aunque cambie los valores de exposición no cambie o sea los valores de luz no cambie los valores de exposición y los mantenga exactamente iguales vale pues fíjate que las opciones además me permite grabar en formato dng o jpg con lo cual amplía muchísimo las posibilidades con flash incorporado etc amplía mucho las posibilidades de de trabajo del propio teléfono si además no queremos ni pasar por el ordenador y queremos incluir un texto tenemos otra aplicación como el photoshop que nos permite colocar a cualquier imagen un texto determinado aquí hay algunas tonterías que he hecho esta mañana vale abrimos el original por ejemplo y aquí quiero colocar un texto pues vale vamos a seleccionar la opción de texto y le ponemos el texto que consideramos oportuno y le ponemos el texto que nos interese este texto evidentemente podemos editarlo y podemos colocarlo en la posición que nos interese con las opciones de edición que nos que nos permita exportamos la fotografía o la guardamos y ya tenemos la fotografía preparada vale pues fíjate que estos solo son un par de aplicaciones de las muchísimas que hay en internet para los teléfonos para poder dar más opciones la gracia cuál es que tenemos un ordenador con una potencia brutal con una cámara incluida con un software de edición en la palma de la mano siempre disponible esto hace años nos hubiéramos vuelto locos y hubiéramos tenido algo con unas posibilidades mucho más más ligeras lo que tenemos a día de hoy es increíble y mucha gente le quita mérito le quita gracia porque quieren ser clasistas y determinan que ese tipo de fotografía no es digna o no es considerada a nivel pudista lo que es fotografía bueno si queremos renegar de estas opciones podemos hacerlo pero lo interesante que es dejarlo para lo que sí es útil y no usarlo o usarlo de la mejor forma posible para evitar las limitaciones que tiene el equipo pero no nos cerremos a las posibilidades que tenemos hoy en día que son inmensas y nos abren un abanico de opciones y posibilidades brutales y esa es la idea de este directo es enseñarte a que con un móvil siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tiene veamos cuáles son sus posibilidades pero fíjate un detalle si un fabricante como Profoto que es un fabricante de flashes de alta gama empezaron siendo flashes de estudio están sacando conceptos para móviles que este flash además sirve igual tanto para el móvil en el caso del C1 Plus como para la cámara este flash es un flash y me sirve en el estudio me sirve en exteriores y me sirve para el móvil el hecho de que sea pequeño tendrá sus limitaciones de potencia no será lo mismo que un flash de estudio evidentemente pero tiene una serie de opciones y de posibilidades que me permite abrir mucho el abanico de opciones y esto lo puedo llevar siempre en la mochila fíjate lo pequeño que es si siempre llevo encima en la mochila un teléfono una cámara y un flash las opciones que puedo trabajar son enormes no tengo la cámara y solo tengo el teléfono pues podría hacer también opciones tengo el teléfono más el flash podría hacer más cosas entonces se trata de aprovechar lo que tengamos siempre y sacarle el máximo rendimiento bien pues hasta aquí el directo de hoy si tenéis dudas o preguntas tenéis la zona de comentarios para hacer todas las consultas que queráis y cualquier propuesta que queráis para estos próximos directos o para la consultoría podéis ponerlas en las consultas en las preguntas o en cualquier red social y yo las recopilaré para continuar intentando formaros en este yo me caeró en casa foto para poder ayudaros a pasarlo lo mejor posible siempre aportando formación en fotografía gracias y hasta próximos directos gracias